Desde el minuto cero nos hemos dado cuenta de que tenemos que utilizar los datos de otra manera y que todas las empresas fijo, por lo menos en nuestro caso, nos hemos dado cuenta de que hay una gran cantidad de datos que nos pueden aportar mucha información para conocer mejor nuestro negocio. Nos enseñaron que teníamos carencias, que también teníamos muchas virtudes, nos sirvió para darnos cuenta de que había una organización estructurada de las paradas un poco desfasada, que la ciudad había crecido exponencialmente y que nuestras paradas a lo mejor no estaban situadas en los lugares más idóneos. Los analizabas tú en la cabeza especulativamente, no eran reales en realidad y al ponernos un papel, al ponernos un programa, pues entonces puedes calcular unos costes directos e indirectos que hay en algunos trabajos. Es un análisis que ayuda a la empresa a crecer y a organizarla mucho mejor. Te recomendamos altamente el programa, el uso de estas herramientas porque, como dejaron ya mis compañeros, te ayudan a una toma de decisión aún más rápida y más ágil, más visual y sobre todo compartir esa información dentro de la empresa. Tener la información en el tiempo lo más real posible y luego el ver la versatilidad y el dataestudio, más después lo que es la adaptación a las nuevas circunstancias. Por supuesto que lo recomiendo a otras empresas porque se van a dar cuenta no solamente de sus carencias sino también de sus virtudes. Y esto realmente te ayuda a reducir tiempos. Te ayuda a conocer mejor las operaciones de la empresa y a poder sacar más rendimiento al día a día de la información que se tiene en la empresa.